Ya estoy bien, Busco. Plenamente restablecida y con ganas de faenar. Debo irme, tengo faena que hacer. Busco, espera. Quería darte las gracias. Antes no me he atrevido y... Pero ahora que estás... No tienes nada que agradecerme. La misma vida, Busco. Si no hubiera sido por ti, yo estaría... Agua pasada, Inés. Por mí ya está todo dicho. No te creo. Tú sigues sintiendo algo por mí y ayer me lo demostraste. ¿Por qué? ¿Por defenderte de un miserable? Hubiese hecho lo mismo por cualquiera. Por cualquiera no te hubieras abalanzado poniendo en riesgo tu vida. Lo hiciste porque aún me quieres... Basta, Inés. Te salvé la vida por mera compasión, ¿entiendes? No por amor. ¿O acaso lo que dijo ese muchacho era mentira? No lo imaginaba. Tiene que ser cierto que no me amas para creer en las palabras de ese miserable. Ayúdame, Inés. Mírame a los ojos y dime que todo lo que escuche no era más que una mentira. ¿Acaso merece la pena? Alguien que te quiere no pensaría eso de una. Así que no te mereces que te dé explicaciones. Esto es el colmo. Hable, Inés. No tendrás otra oportunidad. O respondes ahora o callas para siempre.